¿Estás grabando, no? Papi, vámbro. Dale. ¡Ay, lobito! ¡Abro, abro, abro! ¡Ay, Ricardo! ¡Por ahí no! ¡Oh, Dios mío! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Por qué estás grabando el agua? ¡Gracias! 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 ¿Estás grabando el agua? ¡No! ¡Españan! ¡Suscríbete! ¡No más, no más, no más! ¡No más, no más! ¡Está bien! ¡Dado a los fríos! ¡Suscríbete! ¡No más, no más! ¡No más, no más! ¡No más! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!